Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Mi Experiencia en Compras. Antes que otra cosa, te invito a suscribirte a mi canal y bueno, por donde vas a recibir tips, consejos acerca de cómo realizar compras en internet o por los diferentes medios y que aproveches las ofertas. En esta ocasión te quiero hablarte acerca de una página, una página que yo sigo desde cuándo, que se llama Promodescuentos, promodescuentos.com Y bueno, te voy a explicar cómo funciona esta página. Yo estoy registrado, pero ahorita voy a entrar como si no estuviera registrado. Pero básicamente en esta página los usuarios publican ofertas, ofertas que van viendo a través de internet o en las diferentes tiendas. Y bueno, tú ya decides si lo deseas, si consideras si es una buena oferta, le vas dando calor o le vas aumentando aquí con el más. Y si consideras que está frío, pues le vas restando. Y bueno, normalmente acá arriba, en este caso Promodescuentos nos muestra aquí arriba, los productos, los productos que tienen mayor calor o que están más calientes. En esta cuestión de que estén más calientes, que tengan más temperatura, por ejemplo, este tiene 2259. Lo acaba de publicar un usuario, más aquí abajo, aquí está, que es una oferta de Amazon. Por ejemplo, dice aquí Amazon MicroSD Samsung de 128 GB U3 4K. Y dice que está en una oferta en 356 en Amazon. Y entonces cuando tú entras aquí, dice, tiene 95 comentarios y puedes ir a la oferta directamente. Aquí viene el usuario que lo publicó. Y bueno, cuando entras tú a ver que los detalles de la oferta aquí ya te dice, bueno, precio histórico más bajo. Es el U3, ideal para grabar 4K, compatible con Nintendo Switch, smartphone, drones, etc. Vendida y enviada por Amazon Estados Unidos. Y aquí pone una captura de cómo está la oferta. En este caso es con Amazon Prime para que te dé este precio, porque su precio real es 754. Y está buena la oferta, está muy bien la oferta, porque ahorita rápidamente lo publicó, no tiene mucho tiempo. Hace a las 17 horas con 28 minutos del día 23 de noviembre. Y ahorita son las 7.33. Es decir, casi dos horas después, rápido, rápido, adquirió calor. Y se puso en el primer lugar. Hasta el momento lleva 95 comentarios. Y bueno, aquí este es un ejemplo de una oferta. Y aquí hay muchos comentarios acerca de si es una buena oferta o no. O no está en buen precio, ¿no? Y bueno, te debo mostrar que hay más tiendas donde aquí se muestran las ofertas que obtienen. Pero si te vas, regresas aquí a Inicio, pues aquí te voy a mostrar diferentes categorías. Por ejemplo, grupos de tecnología, videojuegos, abarrotes, alimentos, etc. Y bueno, también puedes filtrar aquí las ofertas. Tiene un buscador, tiene las ofertas destacadas, las ofertas hot, las nuevas, las más comentadas. Y bueno, tiene varias opciones para ir, digamos, en este caso, que tú vayas filtrando información acerca de estas ofertas. Pero bueno, para mí, para mí, es una página que yo recomiendo 100% para ir como ir monitoreando aquel producto que quieres ir comprando por si ya lo tienes planeado. O si de momento, por ejemplo, te sale una oferta muy buena, muy caliente como esta, pues aprovechala porque todos nos vamos a necesitar. Todos necesitamos micro SDs en este caso, ¿no? Y bueno, hay más ofertas. Otra oferta que yo he checado, por ejemplo, que recientemente yo compré. Bueno, fue la de estos garrafones, dice Bonafone, dos garrafones más agua de sabor. Te da dos garrafones el agua más los envases por 135. Entonces, me parece una buena oferta y aquí se ve que ayer le dieron calor. Pero ya a la hora de revisar los comentarios, pues tienen malos comentarios. Pero es acerca de la empresa Bonafone que no te los lleva. Pero bueno, la oferta es buena. Sin embargo, la empresa no cumple con esta oferta porque ya es otro tipo de situación. Pero bueno, aquí hay muchas ofertas y ya depende de aquí. Normalmente, por ejemplo, si yo ando monitoreando tenis Nike, aquí ya te sale qué ofertas han habido en el histórico de los productos Nike. Por ejemplo, de Adidas. De Adidas. Y bueno, por ejemplo, tenemos de Adidas. Ahí vienen las ofertas. Recientemente en la tienda hubo un descuento en los productos. Y bueno, también tenemos de PlayStation. 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 Y bueno, hay muchas, muchas ofertas. Y bueno, gracias a los usuarios que publican las ofertas que están pasando actualmente en las páginas. Aquí te puedes dar una idea de cómo está el producto. Y puedes ver los comentarios acerca de ese producto. Y te van a ayudar mucho para decidir si lo puedes comprar. Si tienes la oportunidad de comprarlo en estas ofertas o en este precio. Pues tú decidas. Ya lo último que da tu decisión de que en base a los comentarios, en base a la información que recibes. Tú ya decidas si lo compras o no lo compras. Y bueno, esta es una página muy, muy importante para aquellos que están buscando ofertas a la hora de comprar productos. Y aprovechar los descuentos, las ofertas, las promociones y todo aquello que haga que tú pagues menos por un producto. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Deja tu comentario si tienes alguna duda. Voy a dejar el link en la descripción. Dale like. Y sobre todo, suscríbete. Muchas gracias. 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 Gracias.